que este año, con este asunto de las percepciones sobre la inseguridad, en México tendremos algunas innovaciones para mejorar la integridad de visitantes nacionales y extranjeros. Adriana Rodríguez nos tiene información al respecto. Adriana, buenas tardes. ¿Qué tal Martín? Muy buenas tardes. Y bueno, es que muchas veces los paisanos terminan siendo víctimas de delitos y el viaje verdaderamente se convierte en una pesadilla. Para evitarlo, el programa paisano ya se activó. De repente te brotan, te asaltan, haciéndose pasar por autoridades. Y como dice el señor Victoriano, nadie se lo contó. A él le tocó vivirlo en su reciente viaje al interior de México. Tarjeta de residente, documentos personales, todos se lo llevaron. Y la táctica es... Te paran, te dicen, este carro tiene características de que asaltó, que robó, y por eso te detengo, yo soy culano, así, a verle. Pues te piden documentos del carro, te piden documentos tuyos, y cuando ya tienen los tuyos, corren y se van. El programa paisano inició y se busca inhibir los actos de corrupción y delitos contra con nacionales. Y es que en 2010, durante ese periodo, el programa para la denuncia virtual recibió 40 mil llamadas. 300 denuncias fueron procesadas. Los observadores de la sociedad civil, que en este año van a ser 900, van a estar ubicados en 220 ciudades del país para poder ayudar a la gente, orientarlas. Traza tu ruta es otra herramienta que se ofrece para que su viaje sea más seguro durante este fin de año al interior del país. Además de ofrecerle las distancias estimadas a su destino, también ofrece otros beneficios. Ofrece la ruta más segura, y puede encontrar las casetas de descanso, las casetas de auxilio turístico, lo de gasolina, por supuesto. Pese a ello, el señor victoriano prefiere utilizar la tradicional caravana. Hemos acompañado de alguien, aunque no lo conozcas, pero que lleva placas gringas también. Y nos unimos al grupo para podernos proteger unos con otros. Aunque hay otros que simplemente lo dejan a su suerte. Sí te da cierto temorcito, ¿verdad? Te pone inseguro en ese momento, ¿verdad? Pero confiamos en Dios y no ha funcionado 100%. Este año se esperan 900 mil connacionales que viajen a México. Y el programa Paisano concluye el 12 de enero, y hasta entonces la franquicia será de 300 dólares. En la página de internet que ve en su televisor, podrá encontrar este sitio de la denuncia virtual, así como la guía de Traza tu ruta, Martín. Este año parece, Adriana, que también se estarán uniendo al esfuerzo los agentes aduanales. Efectivamente, la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales pondrá a disposición un cotizador para calcular el pago del impuesto sobre la importación definitiva de autos. Y también este vínculo se encuentra dentro de la página del programa Paisano. Gracias, Adriana. Buenas tardes.